Las Azules es uno de los proyectos mexicanos más importantes de Apple TV Plus. Es una serie de 10 episodios que se basa en hechos reales y que nos lleva de vuelta a los años 70 con su moda, sus avances, su historia, sus estereotipos y sus problemas. Para seguir a cuatro mujeres que se convierten en parte del primer cuerpo de policía femenino de la Ciudad de México. Las Azules transcurre en 1971 cuando por cuestiones políticas el flamante jefe de policía Escobedo decide crear un cuerpo femenino en la institución para lo cual convoca al oficial Octavio Romandía que ha sido despedido de la fuerza a pesar de haber tenido una carrera brillante. La estrategia oficial le cambiará la vida a cuatro mujeres que buscan algo que transforme sus vidas y que han sido elegidas junto a otras 12. En un entorno en el que las mujeres eran constantemente subestimadas y limitadas a roles domésticos, las Azules, como llaman a estas policías mujeres, son divididas en pequeños grupos para vigilar diferentes zonas de la ciudad. Así conocemos la historia de cuatro de ellas. María, una clásica ama de casa y madre de dos hijos que cree haber encontrado todo en su matrimonio con un exitoso arquitecto. Cuando descubre que este le es infiel, en lugar de echarle de la casa, se decide a seguir un viejo sueño, el de convertirse en detective. Su hermana más joven, Valentina, es exactamente lo opuesto, una joven feminista involucrada en las luchas políticas de la época y seguramente veterana de los conflictos estudiantiles de Tlatelolco, que encuentra en la convocatoria oficial una oportunidad para tratar de cambiar desde adentro una institución a la que detesta. A ella se suma Gabina, nacida en el seno de una familia policial en la que sus dos hermanos son oficiales, pero donde la idea de que ella pueda ser también parte de la fuerza es rechazada con desprecio por su reverenciado progenitor, que se opone rotundamente. A escondidas Gabina se anota y logra superar todas las pruebas con una sonrisa en su rostro. El grupo se completa con Ángeles, una joven que trabaja en el departamento de criminología de la ciudad, pero necesita más dinero así que busca desempeñarse como policía. Ángeles es una verdadera enciclopedia caminando que en tiempos modernos habría sido catalogada de autista. Tras comenzar con todo el entusiasmo en su primer día de trabajo, estas cuatro policías se desilusionan pues no les asignan armas ni siquiera esposas para detener a los delincuentes. Reciben la indicación de orientar a ciudadanos en un parque más como si fueran guías turísticas y de llamar a la policía en caso de ver algo sospechoso. Las azules pronto demuestran que pueden mucho más que eso cuando se pongan tras la pista de un asesino en serie que tiene en pilo a la Ciudad de México masacrando mujeres jóvenes. Así comienza la serie de drama y suspenso escrita, dirigida y producida por Fernando Robson, que se estrena a través de la plataforma Apple TV Plus este 31 de julio y que ha resultado ser un puente entre dos generaciones que atraviesan por momentos históricos en cuanto a derechos se refiere. Especialmente para las mujeres quienes a pesar de haber ganado espacios en el ámbito público y social aún se enfrentan con un sinfín de obstáculos y muros que tienen que derribar para ser tomadas en cuenta. Fernando Robson también destacó que la serie incluye el empleón de problemáticas que se agravaron con los años en México como feminicidios, desapariciones y machismo en el lugar de trabajo, en un país en el que hoy son asesinadas 10 mujeres al día. A continuación te presentamos el elenco estelar de las azules. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!